os habéis dado cuenta de que no hay nadie no hay ninguna casa que no tenga una guitarra en el armario encima del armario debajo de la cama en el trastero en todos sitios hay una guitarra eso es verdad claro la gente cuando guarda la gente todo el mundo tiene ilusión no por aprender a tocar la guitarra pero luego hay mucha gente que comienza por lo que es el aprendizaje y o bien porque no tienen posibilidad de costearse un profesor o a lo mejor porque no tiene esa paciencia o no han elegido bien los vídeos donde se dan unas clases y te enseñan los míos los míos es broma hay mucho material bueno en youtube no bueno resulta que yo muchas veces me ha venido gente que pues le han regalado esa guitarra esa guitarra que estaba en un armario o en cualquier sitio y claro la guitarra cuando no se van a tocar durante mucho tiempo pues habría que aflojar habría que aflojar las cuerdas mucho mucho para que no olvide atención y luego esa guitarra no se doble no se deforme con el calor no porque aquí ha habido gente que ha venido y me ha dicho yo tengo una guitarra que me ha dado mi primo y digo bueno pues trátela y miramos a ver si vale la pena y así no tienes que gastarte dinero en una madre mía cuando ha sacado la la guitarra no se podía sacar costaba más que sacar un jabón de sus fundas y una vez que sacan la guitarra está torcida pero torcida que te dan ganas de coger y decir trapa con un par de flechas que me voy a pelear con los indios la guitarra torcida torcida pero torcida un día me acuerdo yo que que la guitarra siempre se suele entorcer siempre se suele entorcer de la parte del puente pues queda intacta queda recta la parte de la cabeza también queda recta pero luego lo que es la caja se hunde y se queda curvado no curvado con una separación en las cuerdas que aquello bueno no tiene arreglo no tiene arreglo y menos si no te dedicas a eso otra cosa igual que todo el mundo queremos hacer lo que hacen los demás de una manera profesional y a veces me tengo la pena pues a mí me pasó me pasó eso cogí una guitarra y dije calla esto lo arreglo yo saqué las cuerdas ten 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 la saqué la saqué de aquí fuera aquí de aquí en la parte de atrás también y la puse boca abajo le puse unos cuantos libros aquí unos cuantos libros aquí en la cabeza y me quedó en el aire y luego se me ocurrió poner aquí un montón de peso un montón de peso y dije bueno pues mañana me la miro a ver si a ver si ha mejorado esto no no mejoró ayer mejoró pero luego fui más allá no yo dije ya está eureka pues yo no pienso nunca pero cuando pienso el que está al lado mío se echa a temblar y cogí un secador secador de pelo y dije ya está yo ahora con los libros así con el peso que le tengo en medio pues ahora le caliento un poquito la madera y como es madera y yo con el calentador madre mía y mira así a simple vista yo dije hostia esto ha cambiado esto ha cambiado pero pero bien hostia si cambió si cambió dice le salió una barriga le salió a la a la guitarra una barriga para afuera que parecía que la había hartado de cerveza hostia que bueno le puse las cuerdas y antes de tocar es que me tengo que reír porque lo que se me ocurre a mí y antes de tocar las cuerdas aquí en los trastes y trastear pues tocó aquí en el centro quedó si antes estaba curvada así pues ahora quedó al contrario me quedó una panzona ¿no? antes estaba chepuga con una chepa tenía chepa y ahora me quedó barrigona hostia con aquella guitarra al final me parece que en San Juan la hecha al fuego no pude no pude repararla y eso me dio mucha lástima porque a mí me gustan toda la guitarra me pasan como las mujeres las mujeres me gustan todas como dice que era hasta la mía pues con la guitarra me pasa igual ¿no? perdón aunque la guitarra esté deformada tenga un defecto y tal yo no dejo que ninguna es más a veces me he encontrado alguna hacía mucho tiempo había con los recortes nadie tira nada pero me acuerdo que me había encontrado alguna en la basura y yo me la había llevado a casa ¿no? algunas estaban agujereadas luego yo las tapaba bueno total que como he sido tan 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 pobre tan pobre tan pobre que todavía lo soy pero menos pues me ha quedado me ha quedado he quedado marcado he quedado marcado y eso no se me olvida total a la conclusión que yo quiero llegar y hacer una reflexión como siempre digo y me gustaría acabar así es que si te tienes que gastar una pasta aunque no sea mucho gástatela pero no aproveches todo lo que te den ¿eh? no aproveches todo lo que te den hostia hay guitarras que han pasado ya a mejor vida y tener en cuenta la cosa yo he oído mucho 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 a mucha gente decir aquello es una buena guitarra porque tiene por lo menos 20 años aquella guitarra tiene 20 años a ver no te confundas que no estás hablando del jamón del queso o del vino por ejemplo hay cosas que mejoran con el tiempo la guitarra normalmente si se cuida yo no digo que no ¿no? pero sobre todo si se deja si se deja ahí en el armario y sin descensar seguramente que no